Somos sus amigos de Silla Rústica Estalpa Aquí les vamos a presentar los tablones Aquí como van quedando ya Ya lijaditos Por aquí está su mesa de centro señora Ibenki Aquí está ya, mire Esta va a ser su mesa de centro Por acá los muchachos ya tienen una de las patas listas Allá está en la mesita Estamos a sus órdenes